Siendo aún muy joven se instala en Argentina, país en el que da sus primeros pasos como actor y en el que participa en el filme Somos Todos, Inquilinos, 1954. En 1955 se traslada a España, donde fija definitivamente su residencia y desarrolla su carrera artística. Debuta en el cine en 1955 con la versión del clásico de Shakespeare La Fierecilla Domada, protagonizada por Carmen Sevilla. Sería el primero de una casi cincuentena de títulos a lo largo de cuatro décadas, casi siempre en papeles de reparto. En su filmografía se incluyen títulos como La cárcel de Cristal, 1957, de Julio Coy, El asalto, 1960, de Kurt Laund, María, matrícula de Bilbao, 1960, de Ladislao Baida, Gaudí, 1960, dirigida por José María Argemí. Donde interpreta al arquitecto catalán Gaudí, Currito de la Cruz, 1965, de Rafael Gil, Sor Citroën, 1967, de Pedro La Zaga, o Los chicos del Preu, 1967, también de La Zaga. Sin embargo será a través de la televisión como alcance mayor popularidad. Presente en decenas de espacios dramáticos de TVE desde mediados de los años 60. Interviene entre otros historias para no dormir, 1967. Pablo y Virginia, 1968, que protagoniza junto a Conchita Montes, novela, sospecha, teatro de siempre y hora once. Con posterioridad ha actuado como actor de voz en algún serial radiofónico, como La Saga de los Porretas, 1976 a 1988, donde interpretaba a Don Hermógenes, el presidente del casino El Buen Jubilado. En teatro destacan sus participaciones en la guerra empieza en Cuba, 1955, de acuerdo, Susana, 1955, Una muchachita de Valladolid, 1957, Las señoras primero, 1959, Casa de muñecas, 1961. Aurelia y sus hombres, 1961, Vamos a contar mentiras, 1962, El portero, 1962, De Harold Pinter, Don Juan Tenorio, 1974, El lindo Don Diego, 1980, Luces de Bohemia, 1984, La gran pirueta. 1986, Miau, 1987, Por fiar hasta morir, 1989, El príncipe constante, 1990, O la gran sultana, 1992, Con Silvia Marzó.